Siento un nudo en mi garganta Siento un nudo en mi garganta Siento un nudo en mi garganta Sé que es difícil y fuerte arrancar de mi mente lo que fue duros Pero prefiero perderte, levantar la frente y cargar con mi cruz Sé que esperas mujer que te vaya a rogar Pero por Dios te juro, no lo conseguirás A pesar de que te quise sin maldad Ya puedes hacer contigo lo que quieras Y como el gato al ratón, metido en la ratonera Ya puedes hacer contigo lo que quieras Sigo cargando mi cruz, la llevo por donde quieras Ya puedes hacer contigo lo que quieras Fuiste mi amor, me pagaste con traición Bandolera Ya puedes hacer contigo lo que quieras Contigo lo que quieras Contigo lo que quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como el gato al ratón, metido en la ratón Y como el gato al ratón, metido en la ratón Contigo lo que quieras De tu vida bandolera Contigo lo que quieras Haz, haz lo que tú quieras, mujer Contigo lo que quieras Es la historia de un amor donde no hay otro igual Contigo lo que quieras Ven para allá tu bandolera Contigo lo que quieras Son las cenizas que dieron Contigo lo que quieras Lo nuestro se ha terminado, mamá Contigo lo que quieras